Estamos con Alejandra Cluga de Jano por Todos. ¿Cómo estás Alejandra? Bien, muy bien. ¿Todo bien? Sí, sí. Bueno, el 15 de febrero se viene un día muy especial, para recordar, es el Día del Cáncer Infanto-Juvenil y están preparando muchas cosas, ¿no? Tal cual. Bueno, justo es sábado, así que nos toca, ahí está el flyer, realizar los dos eventos que hacemos generalmente separados, lo hacemos el mismo día, que es el mismo 15, que es tanto la jornada de concientización como la correcaminata, ya es la octava correcaminata que hacemos. Esto va a ser todo en el Polideportivo Municipal, los esperamos desde las 17.30 horas, vamos a empezar con esa jornada de concientización, con stands, con algunas propuestas interactivas, nos va a acompañar la carpa del Sistema Integrado de Salud Pública de Tandil también. Y bueno, los esperamos para esto, ¿no? Para informarse, para concientizarse, para acompañar. Y a las 19 horas, con la entrada en calor de Daniela Petersen, vamos a tener la largada de la octava correcaminata. ¡Qué bueno! Tenemos el cierre con Puede Estar Bueno, para terminar bailando y festejando y celebrando la vida. Ese día, exactamente, y ese día de estar juntos. ¿Dónde se inscriben para esto, Alejandra? Todavía queda un día más, hoy y mañana, o sea, dos días en realidad, de preinscripción en ICSA, en 13729. La preinscripción, si bien ya tiene el mismo costo que la inscripción oficial, lo que hace es que puedas tener acceso a las últimas remeras que van quedando. Ah, así que hay que apurarse. Está preciosa con el 8 de octava correcaminata y el signo del infinito. ¡Ay, qué hermosa! Nuestro diseñador Juan. Muy lindo diseño. Juan Pogolensky, va igual así se llama, nunca me acuerdo el apellido, perdón Juan, pero es un genio para hacer estas cosas. Sí, qué bueno. Así que bueno, tienen acceso a la remera. Después, sí o sí, aunque se hayan preinscripto, tienen que concurrir jueves o viernes a Moreno 1064, que es nuestra sede, que es la inscripción oficial, para retirar su número y la remera. Y bueno, los esperamos, si son foráneos, no son de Tandil, pueden anotarse el mismo sábado en el polideportivo, de 16 a 18, y bueno, todos van a tener, también diseño de Juan, las medallas, que después pueden usarlas como chavero. ¡Qué buenas! Trofeos para los tres primeros y los diez primeros caminantes, premios, y bueno, y si tenés un grupo de entrenamiento, y van a anotarse todos juntos, cada día hay un liberado. ¡Ah, mirá! Y además, para los grupos más numerosos, va a haber un premio, va a haber un lechón de premio. ¡Ah, bueno! Bueno, apuntarse el grupo, sí, total, las últimas que hacen la caminata alrededor del DIC y ya está, que son tres kilómetros nada más. ¡Diez kilómetros! ¡Tres kilómetros la caminata! ¡Ah, bueno! Y los corredores, siete kilómetros, que tampoco es tanto. Muy bien. Eso dijimos, la inscripción, ¿hasta? Hasta mañana en ICSA, y si no directamente, jueves o viernes, en nuestra sede, Moreno 1064. Muy bien. De 18 a 20. Pero además, bueno, la campaña, ponete la camiseta. Claro. Esto va a durar todo febrero, así que el que no lo hizo tiene tiempo. Andamos teniendo un temita con el tema de la etiqueta, pero bueno, la idea es que la gente se suba una foto, se saque una foto con una prenda blanca, un cartel que diga yo apoyo a los niños y jóvenes con cáncer, y la subo a las redes sociales. Más allá de eso, el día 15 les pedimos que estén donde estén, puedan vestir una prenda blanca. Porque es una manera... El 15. El 15. Aunque vayas a trabajar, salgas a la noche, lo que sea. Aunque no concurras al polideportivo, que de paso, más allá de los que corren o caminan... Acompañar. Acompañar. Es una manera esta, ¿no? De muchas prendas blancas mostrando el apoyo a los chicos. Sin duda. Y bueno, siempre va a estar ese momento de concientización, que bueno, que eso siempre es sorpresa. Muy bien. Bueno, Alejandra, entonces, ambas propuestas, el sábado la correcaminata para aprovechar, para colaborar, para concientizar y brindar por la vida. Y esto de las camisetas, yo me saco la foto y a dónde la subo. Y la subís a las redes sociales y nos etiquetas con el hashtag ponete la camiseta. Muy bien, muy bien. Y la idea es eso, una prenda blanca y un cartel que diga que apoyás a los chicos y jóvenes con cáncer. Muy bien. Alejandra, como siempre, muchas gracias. Te esperamos después para que nos vengas a contar, bueno, cómo resultó todo esto. Dale, dale, buenísimo. Muchísimas gracias. Alejandra Cluga de Jano por Todos, bueno, trabajando y luchando en la concientización. 15 de febrero, Día del Cáncer Infanto-Juvenil.